Tengo copelo. ¿Usted es alpaquero? Sí, orfebre. Orfebre y alpaquero. ¿Es lo mismo o no? No, no, no es lo mismo. El platero trabaja con plata, también puede trabajar con alpaca, pero en este caso el tema es que para bajar costo uno usa alpaca. Y puede ser alpaquero, nada. Claro, sale muy bien, si no sale más caro. Madre, la diferencia es abismal. Y cuénteme qué es lo que tiene. ¿Hay promociones hoy, esta noche? Sí, sí, sí. Bueno, nosotros lo estamos haciendo durante toda la semana. El tema es que lo agudillamos estos dos últimos días, hoy y mañana, hasta mañana el mediodía. Hasta mañana el mediodía. Hasta mañana el mediodía, invitamos a la gente que esté interesada, que hay productos buenísimos, lindos, bellos. Muéstrame algo de lo que usted hace que es maravilloso, realmente es muy lindo. Mirá, Sebas, tomar mate en este matecito, ¿qué me decís? Sí, buenísimo, me encantó. Y tereré. ¿Cómo? Original. Para tomar mate y tereré. Tiene un vaso de acero dentro, tiene su bombellita, mantiene perfectamente la temperatura del hielo o del agua caliente. Qué bueno, ¿cuánto tiempo le lleva hacer esto? Municipalidad de Santa Fe, Capit. Lleva tiempo, lleva su tiempo. Tiene un proceso, por supuesto, tiene un proceso bastante prolongado, pero nada, uno se habitúa a los tiempos. Perdón, es que yo estoy tocando todo. No se me vaya. Estamos promocionando. Esto para limpiar la bombilla, ¿lo hace usted también? No, esto lo hace un colega, que me lo da para que lo sequie. Después que, porque todas las bombillas tienen para limpiar, entonces, nada. Importante limpiar la bombilla. Es que siempre se te van a tapar. ¿Y este lo hace usted también, este tipo de mate? Esto lo estoy haciendo para ceremonial de la Casa de Gobierno y nada. Son mate de asta, de vaca y alpaca. Una belleza. Tiene, claro, y esto lleva un tiempo, ¿no? Realizarlo. Como mínimo cuatro, cinco días. Hermoso domingo. Bueno, vamos a pasar a otra emprendedora que se encuentra aquí al lado también, que tenemos que decirle que hace cosas maravillosas de pintura. Sería artesanal y emprendedora también. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Ah, estoy medio lejos acá. Me voy a... ¿Usted podría venir para este lado? Ahí está. ¿Cómo es su nombre? Aurora Saldaña y mi emprendimiento es Auris Pintura. ¿Cómo se lo pinta usted, Aurora? Pinto y confecciono, hago también pintura al óleo, que es lo que más me gusta, pero acá no es muy caro para traer a una feria una pintura al óleo, así que hago acrílicos, hago repasadores, mantelitos, bolsas, jabones con decoupage. ¿Y hoy hasta qué hora van a estar acá? A las 12. 24 horas. ¿Y mañana tempranito? Están a las 10, de día 12, que ya desarmamos. Los dos son emprendedores, artesanos y también pareja, están enamoradísimos. Señora, sí, señora. Qué lindo. ¿Cuántos que están enamorados? Y hace unos cuantos años. Qué indiscreta. Sus lindos años, me encanta, me regusta. Feliz Navidad. Igualmente para vos. Me encantó esta historia de amor, porque él nos decía, Sebastián, nos decía, yo le enseño a ella algunas técnicas, como orfebre, y ella me enseñó a mí algo de pintura. Y así se entretiene, de eso se trata el amor. ¿Cómo les va, chicas? ¿Están enamorados ustedes también? Siempre, siempre, de la vida. Muy bien, eso me gusta. Bueno, chicas, cuéntenme qué tienen para vender y si tienen promoción, larguemos la promoción. Bueno, tenemos lo que es lámpara de sal en la parte holística, somos socias, así que, bueno, es algo que queda lindo en el hogar, son regalitos muy prácticos. Y después yo tengo todo lo que sean mates, tenemos bombillas, canastas, portatermos, y hoy hicimos un descuento de un 20% sobre estos días que veníamos, como para finalizar y se lleven algún regalito, ¿no es cierto? Qué bueno, qué lindo. ¿Para qué sirve la lámpara de sal? Bueno, la lámpara de sal tiene esos beneficios, por ahí si lo querés enfocar, está ahí abajo el cartel. Ah, acá, el que se acerca tiene todo el explicativo. El explicativo, aparte le ponemos una tarjetita en el mismo packaging. Bueno, lo que hace específicamente es todos los problemas respiratorios, asmáticos, bronquiales, hace que los guiones negativos, digamos, se positivicen en el aire. No, la verdad que tiene muy buenos beneficios. Bueno, chicas, muchas gracias. Buenas ventas.